... ...hoy hemos hecho la entrega de los diplomas de a 10 chicos... ...con los que hemos trabajado en el programa Barrio Saddle... ...como sabéis el Barrio Saddle es un programa que se hace en colaboración... ...con las asociaciones de los diferentes barrios de Cartagena... ...han colaborado con nosotros la asociación Rascasa... ...también la coordinadora de asociaciones del Barrio Los Mateos... ...Asociación de Vecinos Santa Lucía... ...Asociación de Vecinos Barriada Santiago... ...y Asociación Cultural La Botica del Libro... ...como decía estos 10 jóvenes de las zonas de Santa Lucía, Locampano... ...Barriada Santiago y Los Mateos son jóvenes desempleados... ...y con los que hemos llevado a cabo un programa de formación ocupacional... ...en el que ha tenido su resultado en las diferentes actuaciones... ...que han hecho en locales, tanto en locales sociales... ...como en parques o en vía pública en la zona de influencia del proyecto... ...el programa en sí es que es un programa de formación ocupacional... ...basado en el mantenimiento urbano... ...labores de pintura, ablañilería principalmente... ...ha durado tres meses, empezaron en el mes de septiembre... ...finales de septiembre hasta hoy que ha sido la clusura... ...creo que ellos continúan todavía un par de días más. ...que mueve con Asensio y me gustaría hacer más cursos... ...ya el curso y que me llevo mucha gente... ...que nos ha dejado hacer... ...y contentos por todos los compañeros... ...en el árbol de la verdad y el barco de los que vengan... ...que lo habéis curado... ...campeones... ...que disciplinamos ya... Gracias por ver el video.